muy buenos días muy buenas noches depende de la hora que veas esto bienvenido bienvenida a mi canal personal jose blog hoy los resultados del copy trading del día 5 de octubre ok vamos a ir inmediatamente a la parte de social trading vamos a buscar la cuenta que estamos copiando y vamos a ver los resultados del día de ayer ok vamos a ver el día de ayer se hicieron 10 operativas 30% rentable esto quiere decir que quedamos negativo 9.14 dólares es decir una pérdida de 9 dólares aproximadamente con operativas que se hicieron desde 2 dólares recuerden que estamos empezando este mes y se comienza verdad con poco capital para ir poco a poco subiendo ok así que ya lo sabes si vamos a todo el periodo verdad esta cuenta lleva en positivo unos 98 dólares verdad entonces ha bajado un poquito la cuenta pero vamos a seguir trabajando la al pasito para irla subiendo ok así que ya lo saben recuerden que el copy está cerrado que vamos a estar abriendo por lo menos dos veces al mes verdad y vamos a dejarte en la descripción y en el primer comentario fijado una página para que te suscribas dejas tu nombre y tu correo electrónico y ahí te avisaremos cuando esté disponible para entrada nuevamente ok así que nada eso sería todo por hoy nos vemos en un próximo vídeo muchísimas bendiciones